Ayer hubo un congreso de guerra espiritual, simultáneamente en varias partes del mundo. Pero veamos el que hubo en Venezuela. Es que esto es sencillo. Se hacen congresos de guerra espiritual para tirar la red, para que personas conozcan del ministerio y vean el poder de Cristo manifestado en ese ministerio, en ese congreso o seminario. Y eso es glorioso. Pobre Dios ahí y pastores, ministros de Dios, líderes cristianos en general, asombrados y guau, esto es, eso es. Pero el fin no es ese. El fin es que entren a estudiar. Y para eso está la escuela de liberación, mis hermanos. Esta escuela de liberación que usted la puede obtener, porque incluso se la enviamos para que usted en su iglesia, en su casa, usted pueda estudiarlo y también enseñarlo a otros. Y esto es para todos ustedes, mi hermano. Esto es glorioso. Vean, vean, mi hermano. Es más, antes de eso, quiero mostrarles a ustedes aquí una de las clases, como que, en qué formato usted va a recibir estas clases. La clase que usted va a dar, porque usted va a colocarla en su, en su oficina, en su iglesia. Y ahí todo se explica ahí. Miren esta clase, el formato. Ustedes, bienvenidos a este entrenamiento en guerra espiritual. Le damos gracias a Jesucristo, primeramente a él, porque él fue el que a ustedes los llamó a entrar en este entrenamiento, en esta escuela, en este aprendizaje de guerra espiritual. Gloria a Jesucristo, mis hermanos. Y a ustedes, déjenme ustedes decirles felicidades. Porque ustedes, a partir de ahora, mis hermanos, van a ser transformados por medio de esas enseñanzas que se van a decir aquí. Ustedes van a ser entrenados en todo lo que es guerra espiritual para ir a ayudar a otras personas, mis hermanos. Y gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. Así como Jesucristo cuando estuvo aquí, primero que Jesús cuando estuvo aquí, el primero que hizo, él fue que, él empezó a llamar a aquellos que iba a ser entrenados. Él los escogió, los escogió. Luego de que los escogió, los entrenó tres años. Luego los envió a liberar, a dar las buenas de salvación. Lo que es la gran comisión. Así exactamente ustedes han sido llamados para esto, mis hermanos. No importa si usted está en la cárcel, ahí en la escuela, está en su casa, oficina. Mi hermano, usted fue llamado. Usted aquí no está por casualidad. Es posible que usted haya llegado porque se sentía con un problema, enfermedad o lo que sea, y quiere liberación. Eso fue un medio. Pero Cristo usted lo quiere usar para levantarlo, entrenarlo en guerra espiritual, para que usted aprenda a hacerse, a hacerse autoliberación y usted también vaya a liberar a otros y también usted vaya a enseñar a otros guerra espiritual porque usted tiene la oportunidad en esta escuela que también usted sea profesor, coordinador de esta escuela para que usted vaya también a entrenar. Nos ayude a entrenar al mundo entero en guerra espiritual. Así que, mis hermanos, ese pan perfecto de Dios, mis hermanos, y dele gloria a Jesucristo que a usted los escogió como me escogió, mi hermano. Gloria al Rey de Reyes, señores, señores, mi hermano. Esa es la clase de bienvenida. Bienvenida a la escuela. Eso usted lo va a dar en su iglesia, en su casa, en su oficina, en el cuarto, en todas partes puede hacerte eso. Miremos otra clase aquí, que tenemos aquí. Esto es glorioso. Esto es lo que usted va a enseñar. Está sencillo, no está complicado. Muy sencillo esto. Ahora, Mireia, Chelen, Yuris, esto es, usted coloca a sonar esto y ya, y te lo explica. Esto es sencillo. Esta es otra clase que llamamos aquí, síntomas de opresiones moniales. De opresiones demoníacas. Así como los médicos para detectar qué enfermedad tiene usted, ellos se guían muchos por los síntomas. El médico le pregunta a usted, usted, ¿qué tiene? ¿De qué sufre? ¿Usted? ¿Cuáles son sus síntomas? Y usted le dice al médico, doctor, ¿qué ve? Me duele aquí, me duele acá. Mira, que no puedo dormir. Sufro en so, está en so, no, pesadilla. Doctor, ¿qué? Ok. Entonces, él, de acuerdo a eso que usted está diciéndole, él va apuntando y va a ir detectando qué enfermedad usted le está pasando, ¿qué tiene? Y de hecho, luego manda a hacer análisis, tratar de, buscando él, los, de acuerdo a los síntomas, él va a determinar qué, qué le sucede a usted. Igual también, por medio de los síntomas, usted va a determinar, ¿ya? ¿Qué tipo de demonio está usted atacándole? Me explico, si usted siente dolor, dolores, ya es un síntoma, es un síntoma dolor, ya usted dice, detrás de eso, lo que puede haber es un espíritu demoníaco de dolor. entonces, uno de acuerdo al síntoma, se da cuenta qué tipo de demonio está trabajando ahí. Y cuando usted ya lo detecta, es más fácil la liberación. Por lo tanto, es importante que usted conozca los síntomas. hay veces esto es, estos son formatos de clases que la persona y esto es gratis. Mira, qué bendición en parte de Jesucristo. Este, esto que se le entrega a usted es gratis. Costó bastante. No crean que hacer todos esos videos fue fue sencillo editarlo. Todo eso todo eso es tiempo y mucho tiempo me costó mucho tiempo y tiempo es vida. Horas y horas y horas, días y días haciendo todo esto. Pero no importa. Entonces lo entregamos a usted gratis para que usted lo haga. Lo colocan en un teatro o televisión y lo haga y lo muestre y lo enseñe a otras personas. Y esas personas aprenden, hacen liberación y también ahora con ese formato, ese estudio, ese video, toda esa clase, esa escuela, también se lo guía para su casa, para su iglesia y también lo comparte. Así sencillo compartan todo esto. Esto es lo que Jesús dijo. Frutificados y multiplicados. Esto es lo que dice Pablo Timoteo. Busquete, hombres, lo que ha visto en mí, enséñalos, que hay hombres que también enseñen también esto a otros. Esto es.